¿Qué pasa en el sentido político estadounidense? Va bien en el sentido político estadounidense, no ves mucho debate dentro del ámbito de la campaña presidencial, ni más allá de ello, de cambiar de rumbo. Hay una consolidación de apoyo para lo que hizo el presidente Obama hace dos años. Entonces creo que frustración a cierto nivel, pero continuidad, lo que vamos a ver es continuidad. ¿Qué pasa en el sentido político estadounidense? Francamente no ha habido avances políticos y a fin de cuentas lo que le interesa a los Estados Unidos, lo que le debe interesar a todos, creo que es una Cuba donde se respetan los derechos humanos y políticos básicos, como se respetan en casi todos los demás países de la región. Entonces eso a fin de cuentas es lo que quiere ver un gobierno estadounidense. Y francamente desde el cambio de la política estadounidense no hemos visto avances en ese ámbito. Hay algunos que dicen que hemos visto marcha atrás en ciertos sentidos de más represión en la isla. Entonces la frustración creo que está en eso, pero de nuevo, los que están verdaderamente frustrados tenían una expectativa irreal de lo que venía después de empezar un proceso de normalización. No hay una relación normal entre los Estados Unidos y Cuba hoy día. En gran parte espacio político diplomático en Latinoamérica. Anteriormente el tema de Cuba era un obstáculo a hablar sobre otras cosas, hablar sobre temas profundamente importantes para los Estados Unidos y los demás países de las Américas. Ahora que tenemos un presidente estadounidense que ha visitado a La Habana, que ha normalizado la relación diplomática, que ha dicho que tenemos que terminar el embargo, hay mucha más voluntad política y más espacio diplomático para los Estados Unidos para tratar el tema de Cuba, pero también de tratar todos los temas tan importantes en la región. Gracias por ver el video.